Esta canción es una cumbia, se llama Somos, y bueno, ha sido como una terapia que me he hecho yo misma para llevar como mejor puedo las críticas y lo que hablan de mí. Desde hace unos meses a esta parte, mi mundo no ha dejado de girar, me encuentro algo confusa, pensativa, ¿será que ya no soy la misma? Resulta que ahora todo el mundo opina de cómo peino, cómo vestiré. Resulta que cambio mis pensamientos, que no se deja nunca de aprender. Soy fresca, coplera, sensible, hippie, vieja, cultureta, chica lista, no me pierdan de vista. Alguien que encontró una fórmula, libre, firme y luchadora. Soy progresista, mente tradicional. Ah, hija de, hija del otro, nieta de mi abuela, potulce, rasgada, que acaricia el alma. Somos contradicción y mucho del que dirán. Soy todo lo que fui, lo que tengo, soy solo, lo que solo hoy, hoy solo soy. Probablemente mezcla de mil cosas y un toque de originalidad, probablemente moda pasajera, pero dispuesta a continuar. Morbosa es la duda periodista, hay poco de pregunta musical. Morboso el país en el que vivo, tendré que acostumbrarme a callar. Criada y educada por la iglesia católica, moderna, tolerante, carne de emisora comercial. Letra sin profundidad, canto melodía popular. Soy algo graciosa, conquilo de más, comprometida con lo social. Mientras al fondo mi iPhone degusto y visto con frecuencia al siglo. Somos contradicción y mucho del que dirán. Soy todo lo que fui, lo que tengo, soy solo, lo que solo hoy, hoy solo somos. Soy todo lo que fui, lo que tengo, soy solo, lo que solo hoy, hoy solo soy. Solo soy Solo soy Solo soy Solo soy Gracias.